Bajo la mirada siempre atenta de los cinco ocajes de piedra, la ligera capa de nieve en polvo sobre el suelo de Konoha fue arrastrada por una brisa. Se arremolinó hacia arriba con el viento, rozando los tobillos de muchos shinobi en el área. Ninguno de ellos se dio cuenta. El sol brillaba sin obstáculos sobre la aldea y el bosque circundante, proyectando una luz cálida sobre los hombros de los ninjas reunidos, así como sobre los rostros de los ocajes pasados que también observaban atentamente lo que estaba a punto de suceder. Quizás fue solo la imaginación de Tsunade, pero cuando miró la imagen terrenal de Menato Namikaze, él casi parecía estar sonriendo. Ella tomó eso como una señal de que era hora de quitarse el tradicional sombrero blanco y rojo que probablemente era mayor que ella. Dio dos cortos pasos hacia adelante y silenciosamente se lo entregó a su sucesor, quien asintió y lo tomó suavemente, apoyándolo sobre su cabeza. Era casi aterrador lo bien que le quedaba, como si lo hubiera usado toda su vida. El pueblo cuenta contigo, sexto ocaje. Y les dedicaré mi vida, respondió Naruto. Cuando los shinobi reunidos que rodeaban la oficina del ocaje vieron a Naruto dar un paso hacia el borde del techo y quitarse el sombrero ceremonial para revelar su rostro, casi todos aplaudieron. Los que guardaron silencio no lo hicieron por mala voluntad. Simplemente no sabían qué pensar. Sin embargo, eran una minoría entre la multitud. Gracias, habló Naruto y todos se quedaron en silencio casi de inmediato. Ya sabes, cuando era niño soñaba con estar aquí así, pero cuando pensé en este momento, nunca supe realmente qué iba a hacer una vez que llegara aquí. Pensé que si me convertía en ocaje, eso será el final feliz de mi historia. Pero eso fue hace mucho tiempo. Su voz se elevó ligeramente y sonrió un poco mientras continuaba. Ahora sé cuánto me queda por hacer. Acabo de empezar. Ahora que realmente estoy aquí, ahora que realmente soy tu ocaje. Puedo prometer que honraré esta aldea y la protegeré con cada respiro que tome. Nunca dejaré que la voluntad de fuego se apague. Esa es mi promesa para todos ustedes. La multitud comenzó a vitorear salvajemente de nuevo, mientras Naruto desaparecía detrás del borde del techo. Una vez que estuvo fuera de vista, dejó escapar la amplia y vulpina sonrisa que había estado reprimiendo debido a lo sería que era la ocasión. Soy el ocaje, respiró, todavía creyéndolo solo a medias. Realmente estoy aquí, respiró hondo, luego desapareció con su viento vacío para reaparecer ante Inata, quien estaba parada cerca del frente de la multitud con una gran sonrisa en su rostro. En el momento en que apareció frente a ella, la abrazó fuerte y le robó un beso. La multitud aprobó esto y lo expresaron bastante abiertamente. Cuando los dos amantes se alejaron a regañadientes para tomar una botaneada de aire, ambos vislumbraron algo grande y oscuro abriéndose paso por las calles vacías. Se giraron para mirarlo bien y se dieron cuenta de que era una nube de arena negra. Se detuvo no lejos de Naruto y Jinata, luego colapsó hacia adentro de acuerdo con la voluntad de Gaara. Esto lo reveló a él y a Tenten, parados uno al lado del otro. Selló lo último de arena negra en Kuroshi, y Naruto notó que su arma había sido reducida de una katana a una wakizashi, probablemente para un uso más fácil en un agarre inverso. Gaara también había cambiado su atuendo por una túnica holgada de color canela del mismo color que la arena que llenaba la tierra del viento. Una bufanda azul pálido estaba envuelta alrededor de su cuello y hombros varias veces, y llevaba el sombrero blanco y verde del cacercaje. También llevaba un chaleco antibalas típico de Suna, pero no llevaba protector en la frente. Ah, maldita sea. Nos lo perdimos, suspiró Tenten. Su vestimenta también había sido cambiada, y lo primero que Naruto y Jinata notaron fue la presencia de una máscara negra sobre la mitad inferior de su rostro, que recordaba bastante a la de Kakashi Atake. Era probable que Migui protestara por esto bastante ruidosamente. Además, la placa de armadura de su diadema de Konoha también había sido pintada de negro. Sin embargo, los espectadores también notaron que había agregado una serie de paneles de cuero de color marrón claro sobre varias partes de su cuerpo, probablemente como otra capa de armadura. Las piezas de cuero eran resistentes, pero flexibles y se ajustaban tan ajustadamente a la tela como esta a su piel, sacrificando parte de su valor protector potencial a cambio de no obstaculizar su movimiento en absoluto. Ahora llevaba brazaletes y espinilleras hechos de ese material, así como paneles rectangulares de cuero sobre la parte exterior de la parte superior de los brazos y los muslos. También había añadido una sección de cuero sobre la parte delantera de su caja torácica, dejando expuesta la tela negra sobre su vientre y espalda. Ahora también llevaba el kuna y su nambu que Gaara le había dado en un extraño mecanismo que sujetaba el arma a la parte inferior de su muñeca derecha. Junto con esta adición a su armadura de barrera, ahora llevaba un cimitarra de cinco pies de largo en su espalda con una empuñadura plateada para dos manos. La hoja, que tenía casi 20 centímetros de ancho, estaba teñida casi de negro con un ligero tinte rojo, pero estaba pegada directamente a su espalda con algún tipo de fuinjutsu en lugar de una funda. Esto permitió a Naruto y Jinata notar el patrón de fuinjutsu negro sutilmente visible que cubría toda la hoja, lo que significaba que esta arma era probablemente una herramienta ninja única y destructiva comparable a Soujionou, que todavía se encontraba en la cadera izquierda de Tenten sin haber sido tocada por los eventos de los últimos dos años. Al menos llegamos a tiempo para la boda, señaló Gaara. Pero por ahora, las felicitaciones son necesarias, Okage dono. Hola, chicos. Saludó Naruto con una sonrisa renovada. Bienvenidos de nuevo a Konoha. Es bueno estar de regreso, respondieron Gaara y Tenten, aunque Tenten lo dijo en un tono mucho más alto y más emocionado que Gaara, quien estaba tan reservado emocionalmente como siempre. Uh, Tenten, Naruto señaló la empuñadura de la espada que descansaba sobre su hombro derecho. ¿Qué pasa con la espada manga Shounen? Es mi nueva arma, humillou, Tenten sonrió con orgullo y tiró ligeramente de la empuñadura de la cimitarra. Impresionante, ¿eh? Vamos, no hay manera de que puedas siquiera mover esa cosa, desafió Naruto. Mira, mantengo un sano respeto y admiración por las increíbles armas manga, pero en la vida real hay un límite, ya sabes. Tenten se encogió de hombros y levantó la enorme espada de su hombro con solo su mano derecha, sosteniéndola hacia su costado con el brazo extendido. La boca de Naruto se abrió ligeramente. Sellos de gravedad. Tienes razón, esta espada sería demasiado pesada para mí para levantarla a menos que redujera el peso de alguna manera. Solo espera hasta que veas lo que humillou realmente puede hacer. Creo que va muy bien con las habilidades de Shoujionou. Es bastante impresionante, admitió Gaara. Pensar que ella lo creó con poco más que un sello de almacenamiento y ella, se interrumpió, notando la mirada que Tenten le dirigía. ¿Qué ocurre? Sin spoilers, Siseo. Quiero mostrárselos yo mismo cuando llegue el momento. Devolvió la enorme arma a su lugar en su espalda y la soltó, permitiendo que se pegara a la parte posterior de su armadura nuevamente. Ahora bien, se encogió de hombros, Gaara no ha ido a Ichiraku ramen en dos años, y es tan adicto a esas cosas como tú, Naruto. El nuevo Okage visiblemente hizo una mueca de simpatía. Así que vamos a cenar allí esta noche, los cuatro. Estoy dispuesto a hacerlo. Naruto asintió con entusiasmo y luego se volvió hacia Inata. ¿Y tú, Ina-chan? Ella asintió con una sonrisa. Será agradable para nosotros ponernos al día. X. Lo primero que intenté fue envolver un Rasengan normal en chakra de viento, como hizo Ina-chan con agua, admitió Naruto mientras terminaba su quinto plato de ramen. Pero me explotó en la cara. Apenas tenía suficiente control de chakra para dar forma al Rasengan básico con una mano, pero para agregar transformación de la naturaleza, entonces, ¿cómo solucionaste eso? Tenten preguntó con curiosidad. Tuve que usar el Rinnegan, declaró Naruto. Utilice el camino de va para crear un campo de gravedad que evita que el jutsu se expanda hasta que se desestabilice al golpear algo. Así es como lo lanzó. Uso el camino de va para alejarlo como con un Bansoukau. También agregue un marco de metal del camino asura dentro de las hojas del chakra del viento, para ayudar a mantenerlo unido. Para ser honesto, habría sido más fuerte si hubiera logrado hacerlo solo con la forma y la transformación de la naturaleza, pero no pude lograrlo. Era como intentar mirar a izquierda y derecha al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿de dónde vino la idea de este jutsu? Tenten incitó. Ambos suenan fantásticos, pero ¿de dónde sacaste la idea? Inata respondió. El Rasengan no estaba originalmente destinado a ser colocado dentro de un jutsu elemental. Se suponía que se convertiría en uno directamente. La verdad es que siempre ha sido un jutsu incompleto. Incluso mi liberación de agua. Dragon Rasengan fue solo un trampolín. A algo mucho más grande, pero fue increíblemente difícil aplicar la transformación de la naturaleza directamente al Rasengan. Al principio, apenas podía lograrlo y me tomó varios segundos. Eso sin mencionar el hecho de que solía devorar todo mi cuerpo. Suministro de chakra, pero con el tiempo, se volvió más fácil. Entonces, Naruto miró la absurdamente enorme cimitarra que Tenten todavía llevaba en su espalda. Te contamos sobre nuestros nuevos poderes, ¿eso significa que puedes mostrarnos lo que hace Umillou? Preguntó esperanzado. Tenten resopló. Aquí. Estás loco. Que María tu tienda de ramen favorita. Entonces ella bajó la voz. Mira, Umillou es mi carta de triunfo, pero esa no es la verdadera razón por la que no quiero mostrarle a nadie lo que hace. La cuestión es que no es solo un arma basada en fuego, así que cuando la uso, va a hacer un desastre muy grande y muy permanente. ¿Un, desastre permanente? Repitió Naruto, desconcertado. ¿Qué diablos significa eso? Él suspiró. Tenten, al menos podrías decirnos que hace, de ninguna manera, Tenten negó con la cabeza. Ni siquiera lo he usado en una pelea todavía, ni siquiera contra Gaara. Cuando libero su poder por primera vez, quiero ver las miradas de sorpresa y asombro en los rostros de todos los que miran. Quiero que sea una sorpresa. Bien, refunfuñó Naruto, y volvió a comer antes de que se le ocurriera otro pensamiento. Está bien, si no puedes mostrarnos lo que hace Umillou, al menos dinos qué pasa con el kunai pegado a tu brazo. O esto. Tenten levantó su muñeca derecha y movió su mano hacia afuera, activando el mecanismo que mantenía el kunai en su lugar. El arma salió disparada de modo que la hoja llegó justo más allá de la punta de sus dedos y se fijó en su lugar. Finalmente logré replicar el mecanismo que usaste para hacer el bastón de Inata, y lo miniaturicé para que quepa en mi antebrazo. Hace tiempo que quería hacer un arma como esta. Luego abrió una bola de etiquetas explosivas de un Fuinjutsu en la hoja debajo de su palma. Naruto y Jinata notaron que la bola ahora era del tamaño de un Rasengan, e instintivamente se alejaron de la bomba antes de que Tenten la sellara nuevamente en el kunai, que luego retrajo con otro simple movimiento de muñeca. De todos modos, ¿cómo se siente finalmente usar ese sombrero, Naruto? Naruto. Naruto miró hacia el antiguo sombrero blanco y rojo que una vez habían usado sus héroes, desde Ashirama Senju hasta su propio padre. Ahora estaba descansando sobre el mostrador de Ichiraku, al lado del plato de delicioso ramen de carne de Naruto. No se siente extraño ni aterrador, admitió. Se siente, no se, como si siempre hubiera estado preparado para esto. Algo me dice que no tendré ningún problema para adaptarme al trabajo. Estoy seguro de ello, Naruto-kun, y Nata puso una mano en su hombro. Serás un gran ocaje, como siempre has dicho. Naruto se habría movido para besarla, pero pudo escuchar los pasos de alguien acercándose rápidamente a los de Ichiraku. Miró por encima del hombro y notó que era un yuga que sostenía un pergamino en su mano derecha. Llevaba una diadema de Konoha, por lo que Naruto no podía decir si llevaba el sello del pájaro enjaulado o no. Inata-sama, el yuga se inclinó profundamente, Yashi-sama me encargó entregarle esto y no perdí el tiempo. Le tendió el pergamino y Inata lo tomó suavemente con una sonrisa. Gracias, Tokuma-kun. Volvió a inclinarse, esta vez más ligeramente, y dio un paso atrás. Inata abrió de golpe el sello de cera que llevaba el símbolo del clan yuga y luego desplegó el pergamino. Ah, esto es, sus ojos se entrecerraron ligeramente. No tenía idea de que hubiera tantos. ¿Qué pasa, Inachan? Inata suspiró. Esta es una lista de todos los miembros del clan yuga de los que mi padre sospecha. Él cree que todas estas personas se revelarán una vez que me convierta en el jefe del clan y haga un movimiento para abolir el sello del pájaro enjaulado. Estos nombres en la parte superior son los ancianos de la casa principal que conspiraron contra él y estuvieron presentes cuando fue marcado con el sello del pájaro enjaulado. Solo hay cuatro de ellos, pero él también enumeró sus habilidades, Kami, son casi del nivel Kage. Naruto suspiró. Excelente, hay más, añadió Inata con tristeza. Han influido en casi la mitad de la casa principal, e incluso tienen varios aliados en la casa sucursal. Todas estas personas le son leales, desplegó más el pergamino, y si vamos contra ellos, habrá es casi seguro que habrá una guerra civil entre estas dos mitades del clan yuga. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Inata volvió a enrollar el pergamino. No podemos evitarlo, y definitivamente no podemos cancelar nuestros planes para abolir el sello, así que nuestra única opción es dejar que esta guerra comience y luego terminarla derrotando a los cuatro ancianos. Si hacemos eso, al menos los rebeldes de la casa sucursal se rendirán y se les quitarán los sellos. La casa principal yuga probablemente seguirá resistiendo por un tiempo, pero con suerte aceptarán los cambios en nuestra tradición y se reincorporarán al clan. Sin un líder poderoso, ganarán. No aguantaré su odio por mucho tiempo. ¿Qué pasa si, Naruto frunció el ceño preocupado, qué pasa si no esperan hasta que te nombren jefe del clan? Inata negó con la cabeza. Sé lo que quieres decir, pero no lo harán. Hasta donde cualquiera de ellos sabe, Anabi sigue siendo la sucesora elegida por mi padre. Cuando me nombren el nuevo jefe del clan, debería tomar a los ancianos completamente desprevenidos, aunque, hizo una pausa pensativa y dejó el pergamino. Definitivamente no saben lo que estamos planeando, pero podrían desconfiar de Yashisama lo suficiente como para esperar un movimiento como el que él ha planeado. En ese caso, en ese caso, ¿qué? Tenten interrumpió cuando Inata volvió a callarse. Yashisama tiene la intención de nombrarme jefe del clan en la boda. En una ceremonia como esta, las armas estarían prohibidas por completo. Sin las armas elegidas, Naruto-kun y yo seríamos algo más vulnerables de lo habitual, pero también sería más difícil para ellos asesinarme. Necesitarían contrabandear algún tipo de arma pequeña, y también estaría envenenada. Si tuviera que adivinar, diría que uno de los ancianos escondería un sembón envenenado en algún lugar de su túnicas. Pero no lo entiendo. ¿Por qué querrían matarte incluso si te nombran jefe del clan? Preguntó Tenten. Es porque he dicho muchas veces que quiero aborir la foca del pájaro enjaulado. Dejé de decir ese tipo de cosas después de que mi padre estableció este plan hace dos años, pero durante años antes fui abierto a mi oposición al asello. Debería haberme mantenido en silencio al respecto, pero en esos días nunca creí realmente que Yashisama me elegiría a mí en lugar de a Navi como su sucesor. Además de eso, los ancianos tienen todas las razones para esperar algún tipo de complot por parte de mi padre, ya que ya lo traicionaron y lo marcaron con el sello. Ciertamente estarían listos para hacer un movimiento contra mí si soy alguna vez nombraron al jefe del clan, y esperarían que eso sucediera en la boda, si es que sucedería en algún lugar, porque no se permitirían armas en el área. Es el momento ideal para nosotros, y es exactamente por eso que los ancianos estarían listos para atacar allí. Tendrán que tomar medidas contra mí antes, de que podamos comenzar a desbloquear a los miembros de Branch House, porque si llegamos tan lejos, tendremos a la mayor parte del clan de nuestro lado. Sí, en cuanto a la boda, ¿cuándo es exactamente? ¿Ustedes no recibieron sus invitaciones? Preguntó Naruto, confundido. Los enviamos a Asuna anteayer. Supongo que tendremos que darte unos nuevos, de todos modos, la boda es la próxima semana. ¿En serio? ¿Tan pronto? Los ojos de Tenten se abrieron ligeramente por la sorpresa. Hemos esperado dos años, respondió Inata, y solo hemos esperado tanto tiempo porque Naruto tiene que ser ocaje para que nuestro plan funcione. ¿Por qué deberíamos esperar más? X. Si se les preguntara, la mayoría de los shinobi de fuera de Konoha expresarían su creencia de que Tsunade Senju es la kunoichi más temible del mundo, seguida de cerca por la quinta Mizukage. Sin embargo, recientemente, la mayoría de los ninjas de Konoha han cambiado sus propias opiniones y citan a la diosa del agua, Inata y Uuga, como la kunoichi más poderosa y aterradora del mundo. Entonces, ¿seguramente Tsunade es el segundo más temible? Todo es simplemente una cuestión de opinión y perspectiva personal, pero seguramente ella ocupa un segundo lugar. Cha. No. Cuando el suelo explotó ante él, Kiba Inuzuka aulló como un perro de caza y huyó de la ruptura en expansión en la tierra. En su forma de basquerville, llegó a una distancia segura del terremoto y luego giró sobre sus talones, agachándose a cuatro patas y mirando la nube de tierra y polvo que se elevaba hacia arriba sin parpadear. Sakura Aruno emergió e inmediatamente volvió a apuntar con su puño derecho enguantado negro a Kiba. Cuando el Ejound volvió a esquivarlo, se llevó la mano izquierda a la espalda y sacó una de sus armas preferidas de su bolsa. No parecía mucho, después de todo era simplemente una cáscara de huevo ahuecada pintada de negro, al menos hasta que Sakura aplastó la cáscara entre sus palmas para exponer el polvo que llenaba la cáscara. Lo arrojó a la cara de Kiba sin dudarlo, y el Ejound gritó mientras se frotaba los ojos frenéticamente. En realidad, el polvo no le causaba dolor, pero esta no era la primera vez que había estado expuesto a los huevos negros de Sakura y sabía lo que podían hacer. Los huevos que usó Sakura venían en dos variedades. El primero era un polvo venenoso que paralizó al objetivo a los pocos segundos de entrar en su sistema, pero Kiba acababa de ser golpeado con el segundo tipo, que no era venenoso en absoluto. En cambio, el segundo tipo de polvo se sintetizó a partir del chakra de Sakura, y al entrar en contacto con un enemigo, se disolvería y etiquetaría su cuerpo con la concentración adecuada de chakra para que Sakura aplicara un genjutsu con él. Este genjutsu era diferente de la mayoría, que debía apuntar y disparar a un enemigo con un efecto predeterminado escrito en el jutsu. El chakra en el polvo del huevo estaba destinado a responder al propio chakra de Sakura que se quemaba en cualquier tipo de patrón, lo que lo convertía en un genjutsu basado en señales, el primero de su tipo. Ahora que el chakra de Sakura ya estaba en el sistema de Kiba, podía atraparlo en un genjutsu, dejar de transmitir esa ilusión con su chakra y comenzar a transmitir un segundo genjutsu completamente a voluntad. Ilusión demoníaca. Infierno tranquilo. Kiba logró limpiar el último polvo de su rostro, pero en ese momento su visión ya estaba siendo oscurecida por decenas de miles de flores de cerezo caídas, rodeándolo por todos lados en una neblina rosa interminable. Mierda, refunfuñó sin entusiasmo, sabiendo que ya había terminado. Trató de levantar sus manos para formar un sello, con la esperanza de romper el genjutsu, pero sus extremidades ya se sentían demasiado débiles. Luchó por sostenerlos en un sello de carnero, pero sus manos cansadas lucharon inútilmente entre sí antes de caer sin fuerzas a sus costados. Él estaba cansado. Maldita sea, suspiró Chouji, ella atrapó a Kiba. Otra vez. Ella se está acostumbrando a nuestras tácticas, señaló Shikamaru con calma. La próxima vez tendremos que intentar algunos movimientos nuevos contra ella. La próxima vez. Cuestionó con una sonrisa. ¿Eso significa que ustedes se están rindiendo? Supongo que lo estamos considerando, respondió Shikamaru. Al mismo tiempo, Chouji respondió. Ja. Como el infierno. Nara y Akimichi intercambiaron miradas nada impresionadas, lo que provocó que Sakura se riera levemente. Bien, refunfunió Shikamaru. Tengo un nuevo plan. Sakura preparó otro huevo negro, esta vez de la variedad venenosa, y lo sostuvo ligeramente con ambas manos, preparada para aplastarlo y arrojarlo en cualquier momento. Observó a los dos murmurar en voces demasiado bajas para que ella pudiera escucharlas, luego se tensó cuando Chouji se giró hacia ella y corrió hacia adelante, expandiéndose a una altura de seis metros mientras lo hacía. Su agarre sobre el huevo negro se aligeró y lo arrojó hacia la cara de Chouji sin aplastarlo. La titánica estructura de Chouji explotó en humo blanco, y el huevo negro voló inofensivamente a través de ese humo. El infierno. Los ojos de Sakura se abrieron, luego se entrecerraron de nuevo mientras miraba la niebla. Cuando se aclaró, se dio cuenta de que Chouji estaba de vuelta al lado de Shikamaru, junto con un Kiba inconsciente. Ah, fue solo una finta, y su verdadero plan era recuperar a Kiba. Van a sacar mi chakra de su sistema para cancelar el genjutsu. Como si fuera una señal, Kiba se agitó hacia arriba hasta quedar sentado, gruñendo enojado. Kami, odio ese genjutsu. Se puso de pie y cambió a su enorme modo Cerberus mientras su aura de fuego estalló nuevamente, habiéndose extinguido mientras estaba inconsciente. La nieve en el suelo a su alrededor explotó repentinamente hacia arriba, captando instantáneamente la atención de los cuatro ninjas de Konoha. La nieve flotante luego se reunió alrededor de un punto entre Sakura y sus oponentes, arremolinándose hacia arriba en un tornado blanco en miniatura. Entonces, el tornado se dispersó para revelar a Akuyuki. En lugar del kimono azul holgado que alguna vez usó, hacía mucho que llevaba un par de akama holgados de color azul oscuro con rayas de color azul más claro y un cinturón nobi blanco. Sobre la parte superior de su cuerpo llevaba una camisa negra ajustada con mangas largas que cubría sus brazos, y una gruesa y pesada capa blanca abierta sobre ella hasta llegar hasta los tobillos. También mantuvo la mayor parte de su cabello recogido en la base de su cuello, en una cola de caballo suelta que llegaba hasta su cintura. Dejó algunos mechones hasta los hombros para enmarcar su rostro. Lamento interrumpir, declaró solemnemente Aku, pero me enviaron aquí para entregar algo de Okage-sama. Sakura fue la primera en relajarse fuera de su postura de batalla. No hay problema, Aku. Pero si estás aquí para entregar algo, ¿quién se supone que debe recibirlo? Ustedes cuatro, respondió el maestro de liberación de hielo, y sacó cuatro sobres idénticos de la bolsa detrás de su espalda. Con la misma habilidad que había perfeccionado con su dominio del sembón, arrojó los sobres a cada uno de sus destinatarios antes de cubrirse el cuerpo con su capa. Simplemente me quitaré de tu camino, ya que aún me queda más por hacer. Con eso, desapareció en un movimiento borroso. Uh, Sakura sacó un kunai de la funda en su pierna y abrió el sobre. Parecía tener prisa. Esto debe ser importante. Los ojos de Sakura se abrieron y leyó toda la invitación de boda. X hace mil años, cuando el sabio de los seis caminos derrotó al diez colas y lo selló dentro de su propio cuerpo, todo en lo que los humanos creían simplemente cambió. Si un dios como el diez colas podía ser rivalizado y derrotado por un hombre mortal, entonces ¿a qué debería adorar la raza humana? ¿Quiénes deberían ser sus dioses? ¿A quién podría rezarle el sabio de los seis caminos? Con el tiempo, a medida que la práctica del ninjutsu se generalizó y los humanos se encontraron ejerciendo un poder comparable al del mítico Kami, gran parte de la tradición y la fe de la humanidad cambiaron. Esto es particularmente evidente entre los shinobi, cuyas prácticas religiosas modernas se parecen poco a las de la era del sabio. Esto rara vez es más evidente que cuando un shinobi y una kunoichi están casados. Los invitados a la boda estaban reunidos en un claro abierto en el bosque que rodeaba Konoha, que actualmente estaba cubierto por una ligera capa de nieve fresca. Los árboles estaban desnudos de hojas y el sol brillaba directamente sobre el claro. Un escenario como este generalmente se elige como una forma de invitar a los Kami a la boda junto con los invitados mortales, que en este caso incluían a la mayoría del clan Yuga y a innumerables otras figuras prominentes en Konoha. Los invitados a la boda vestían kimonos de diferentes estilos y colores, y debajo de estos, la mayoría de los invitados también vestían la ropa shinobi que eligieron, ya que esta también era tradicional. Las armas en una boda son absolutamente tabú, pero la ropa y armaduras protectoras están permitidas desde mucho antes de la fundación de Konoha. Esto se debe a que las bodas en la era anterior a las aldeas ocultas implicaban una reunión de los clanes ninja involucrados, así como de los clanes aliados con cada uno de ellos. Siempre había enemistades y rencores y, a veces, un invitado enojado intentaba saldar viejas cuentas incluso sin sus armas. Permitir que los shinobius en su equipo de batalla debajo de sus kimonos ayudaría a evitar la pérdida de vidas en lo que debería ser una ocasión feliz. Llegó el momento exacto del mediodía, y en el corazón del claro un basto Fuinjutsu tomó la luz del sol que caía directamente desde arriba y la reflejó hacia arriba en una tenue columna de oro. Esta fue la señal para que Naruto y Hinata dieran cada uno su primer paso adelante. En una boda shinobi, el simbolismo enfatiza constantemente el tema de la armonía y la igualdad entre marido y mujer. La ceremonia está dispuesta para que sea simétrica, pero opuesta. Hinata sonrió a pesar de su nerviosismo y avanzó desde un extremo del claro, a lo largo de un sendero de nieve blanca intacta. A los lados de ese camino, la nieve había sido quitada para revelar hierba amarilla y verde. Sobre su armadura de barrera, llevaba un kimono pesado que era en su mayor parte de un verde bosque intenso, pero sobre sus hombros y alrededor de su cuello había finos remolinos bordados de color ultramar. Sobre su rostro, había líneas igualmente finas de pintura negra. En el otro extremo del claro, Naruto captó su mirada y sonrió mientras daba un paso adelante. La arena negra proporcionada por Gaara se movía suavemente bajo sus pies mientras caminaba hacia adelante, usando un kimono del mismo verde que el de Hinata pero con detalles en naranja oscuro en lugar de azul. El mismo patrón de pintura facial estaba dibujado sobre sus rasgos, pero en blanco en lugar de negro. Los temas de colores opuestos, como el blanco y el negro, y en este caso también el azul y el naranja, son otro motivo de simetría en la ceremonia. Los caminos blancos y negros que conducen hacia el centro del claro siempre están presentes en una boda shinobi, aunque en la mayoría de los casos los pigmentos necesarios no están tan disponibles como la nieve y la arena de Gaara. Representan el concepto de Jin y Yan, y su encuentro en medio del claro es un símbolo de como los shinobi y kunoichi que se casan se completan entre sí. Cuando Naruto y Jinata pasaron por los extremos de los caminos blanco y negro, respectivamente, también pisaron el fuinjutsu en el medio del claro, que dejó de absorber la luz del sol y en su lugar comenzó a tirar muy ligeramente de su chakra. Las complejas líneas del sello comenzaron a brillar ligeramente de un blanco, luego se desvanecieron para dejar la hierba desnuda bajo sus pies. Completamente vestido con el atuendo ceremonial del cacercaje, Gaara sonrió suavemente junto con los dos amantes que estaban frente a él. Antes de comenzar, estoy obligado a preguntar si algún invitado aquí puede presentar una razón válida por la cual Naruto Uzumaki y Jinata Yuga no pueden casarse. Silencio. Era exactamente lo que los dos esperaban. Ni siquiera un solo anciano Yuga expresó ningún argumento. Muy bien, continuó Gaara después de varios segundos. ¿Han decidido quién de ustedes hablará primero? Naruto y Jinata se sentaron en el frío y desnudo pasto, lo que también era una señal para que los invitados se sentaran. Esta fue otra tradición que continuó desde antes de la fundación de Konoha. Si todos estuvieran sentados, cualquiera que tuviera la estúpida idea de iniciar una pelea con un viejo enemigo tendría que tomarse un momento para levantarse antes de atacar a su objetivo, llamando así toda la atención. Lugar soleado, comenzó Naruto con eminente nerviosismo, pero sonrió mientras trazaba el kaji del nombre de Inata con su dedo. Aunque no dejó ninguna marca en la yerba ni en el suelo, Inata reconoció las líneas que su dedo estaba trazando. Tu nombre no podría sentarte mejor, porque donde quiera que vayas siempre hay un lugar soleado. Para mí, esa es otra cosa que representa esta pintura facial, señaló las líneas blancas en su rostro. Es tu luz, brillando sobre mí, haces mi vida más brillante. Te amo, Inata. La propia sonrisa de Inata se amplió, incluso mientras miraba hacia abajo con un leve sonrojo. Yo, siento lo mismo, Naruto. Creo que siempre lo he sentido. Al principio, no fue así, pero te amé desde la primera vez que te vi. En ese momento, lo eras todo. Quería serlo, y con tu ayuda, realmente lo he logrado. Cada día desde entonces, mi vida se ha vuelto más feliz. Tú también haces mi vida más brillante, y no hay nada que desee más que pasar el resto del tiempo contigo, Naruto. Te amo. Después de unos momentos de silencio, Gaara volvió a hablar. Este mundo está lleno de belleza y peligro a partes iguales. Como shinobi, estás destinado a enfrentar peligros interminables, pero como personas, también tienes derecho a disfrutar de toda la felicidad que este mundo tiene para ofrecer. Como marido y mujer, ustedes haré ambas cosas, lado a lado en matrimonio. Naruto Uzumaki, ¿aceptas este futuro? Sí. Inata Yuga, ¿tú también lo aceptas? Sí. Gaara dio un paso atrás, aún sonriendo levemente. Muy bien, el ocaje no estaba disponible para llevar a cabo esta ceremonia, asintió con la cabeza a Naruto, quien continuó sonriendo. En su lugar, por la presente declaro que bajo mi autoridad como quinto kazecaje, ahora sois marido y mujer. Pueden besarse. Naruto y Inata no duraron ni por un breve momento antes de moverse juntos al mismo tiempo, encontrándose en el centro exacto del claro con un beso apasionado para comenzar el resto de sus vidas. Todos y cada uno de los invitados prorumpieron en un aplauso. Después de varios segundos de esto, Naruto y Inata se separaron para respirar. Felicitaciones a ustedes dos, dijo Gaara con sinceridad. Gracias, Gaara, respondieron rápidamente los dos recién casados, todavía jadeando ligeramente. Naruto juntó sus manos en el Yoram y se alejó de Inata de mala gana. Luego pasó sus manos por las focas de serpiente, perro, dragón y jabalío antes de golpear su palma derecha contra la hierba fría. Jutsu de invocación de focas. La multitud parpadeó sorprendida cuando un edificio de piedra gris con solo una habitación adentro apareció frente a Naruto. Saltó al techo de piedra plano y desnudo de la cámara y gritó. Sé que algunos de ustedes podrían sentir mucho frío aquí afuera, esta cámara tiene espacio para todos nosotros y nos llevará de regreso a Konoha. En un instante. Rápidamente saltó del techo y tomó a Inata en sus brazos, besándola nuevamente. X la cámara convocada reapareció frente a la mansión de Locaje momentos después. A gran parte de la multitud le tomó algo de tiempo calmarse, pero en cuestión de minutos todos estaban sentados en el gran comedor de Locaje, que tenía espacio para un ejército de invitados. Gaara sorprendió a todos al ser el primero en hablar. Me gustaría ser el primero en decir algunas palabras, si te parece bien. Rápidamente recibió una variedad de asentimientos, sonrisas y palabras de aliento. Gracias. Caminó hasta un extremo del salón, donde el piso estaba elevado como un escenario bajo con un podio, y alzó la voz para dirigirse a todo el salón. Le debo mi vida a Naruto y Inata. De hecho, les debo incluso más que eso. Todos guardaron silencio y escucharon. Fue Naruto quien me salvó de mi continua espiral descendente hacia la locura, y según él, fue Inata quien le impidió incluso comenzar por el mismo camino. El hecho de que pude venir aquí hoy y acercarlos aún más. El hecho de que fui yo quien dirigió esta ceremonia, solo me hace sentir aún más honrado. Naruto, Inata, gracias a ustedes, estoy realmente vivo. Es gracias a ustedes que he encontrado el amor en todas sus formas, y no creo que alguna vez pueda pagar la deuda que tengo contigo por eso, pero ciertamente lo intentaré. He visto lo fuerte que es su amor y lo que pueden lograr juntos, no, en realidad eso no es cierto. No tengo la menor idea de lo que pueden lograr juntos, de todos modos, deseo ustedes dos son los mejores, finalizó con una sonrisa hacia los recién casados. Naruto, Inata, gracias por todo y espero que sigáis viviendo una vida tan feliz durante muchas décadas más. En medio del aplauso improvisado, Tsunade se puso de pie con una sonrisa. Supongo que entonces seré yo el próximo. Gaara regresó a su asiento mientras ella subía al podio. Conocí a Naruto y Inata hace poco más de dos años, y admito que mi primera impresión de ellos no fue tan grandiosa como Gaara los hace parecer. De acuerdo, estaba tan borracho que apenas podía soportarlo, pero aún así, estos dos los pequeños mocosos salieron de la nada cuando ya había estado teniendo un mal día, y se pelearon conmigo. Creo que Naruto dijo algo sobre patearme el trasero y arrastrarme de regreso a Konoha. Hubo algunas risas silenciosas. Esparcidos por toda la habitación. Sí, eso parece algo que él diría, ¿verdad? Pero la cuestión es, eso fue hace dos años. Eran trece, así que decidí ser suave con ellos. Ahora, como dije, estaba borracho, entonces todo es un poco borroso. Después de que comenzó la pelea, lo siguiente que recuerdo es a nosotros tres metidos hasta el cuello en un pantano de liberación de la tierra, mientras Hiraiya me decía que no solo se suponía que yo sería el quinto ocaje, pero el chico que nos metió a todos en ese lío eventualmente iba a ser el sexto. Esa realmente no fue una buena primera impresión. Pero me gustaron un poco, continuó, sonriendo. A medida que fui conociendo a los pequeños mocosos, comencé a ver realmente lo poderosos que eran. Y no me refiero solo a lo destructivo que es su ninjutsu, quiero decir que estos dos, señaló a los recién casados, son fuertes. En todos los sentidos de la palabra. No me tomó mucho tiempo comenzar a ver eso, y luego comencé a apoyarlos. Quería que llegaran a la cima, ganaran y se ganaran su final feliz. Es cierto que nunca puedo decir simplemente que la historia ha terminado en la vida real, pero esto es lo más cercano a un final feliz que estos dos podrán tener, al menos durante algunas décadas. Nuevamente volvió su mirada hacia Naruto y Jinata. Así que disfrútenlo ustedes dos. Han llegado hasta aquí y merecen ser felices. Tsunade bajó del podio y momentos después Yashi Yuga se levantó. Se dirigió al escenario mientras los ojos del clan Yuga lo seguían atentamente. Ocupando su lugar detrás del podio, se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Estoy muy orgulloso de ti, Inata. El jefe del clan le sonrió cálidamente a su hija. Te has vuelto tan fuerte y tan feliz. Fui un fracaso como tu padre durante tanto tiempo, y aún así has crecido tan bien, no puedo expresar lo feliz que eso me hace. Estoy igual de feliz de que hayas encontrado a alguien a quien amar, que te ama de nuevo. He visto como son ustedes dos juntos, y realmente me alegra el corazón ver lo lejos que han llegado. Inata, has me he convertido en alguien a quien puedo apoyar plenamente como mi sucesor. De hecho, no quería esperar ni siquiera tanto tiempo, y ciertamente no puedo esperar más, con efecto inmediato, dejaré el cargo como clan Yuga. Hear, y nombrarte mi reemplazo. Confío en que harás un mejor trabajo que yo. Como la mayoría, aunque no toda la sala estalló en una ensordecedora ronda de aplausos y vítores, Inata se puso de pie. Mientras tanto, Yasi no logró caer muerto por la activación del sello del pájaro enjaulado en su hombro, en lugar de eso sonrió cálidamente para darle la bienvenida a Inata al escenario, abrazándola cuando llegó. Muchos ancianos y Yuga estaban desconcertados y preocupados por esto. Gracias, padre, murmuró, muchas gracias. Yasi simplemente asintió, todavía sonriendo mientras subía al podio y sonreía. Tengo algo muy importante que decir, hubiera querido decirlo en un mejor momento, admitió, pero realmente creo que no puede esperar. A partir de ahora, el pájaro marino enjaulado es un kinjutsu. Y ya no será utilizado por el clan Yuga. Esta noche, personalmente abriré toda la casa sucursal, un anciano con ojos blancos al fondo de la habitación se levantó y escupió a través de la mesa en la que estaba sentado, mirando a Inata. Naruto sintió una sensación de temor invadirlo cuando ella se quedó en silencio y miró hacia abajo. Ina-chan. Sacó algo delgado y plateado de su cadera derecha y lo levantó para que Naruto lo viera. Era un senbón, aproximadamente la mitad del tamaño de la variedad habitual. Está envenenado, señaló. Los ojos de Naruto se abrieron como platos y su rinegan se activó con un brillo rojo furioso en lugar de su tono púrpura habitual. Volvió su mirada hacia el anciano, quien empujó su asiento hacia atrás y adoptó una postura de puño suave. Naruto se abalanzó y estuvo frente a Kouga Yuga en un abrir y cerrar de ojos, apuntando su mano derecha a la garganta del anciano. Como era de esperar, Kouga apartó la mano del ocaje con facilidad, pero luego la apartó con un silbido. Kouga notó el chakra líquido naranja hirviendo sobre el cuerpo de Naruto y la única cola del mismo líquido que se extendía desde la base de la columna vertebral del ocaje. Tsunade. El ocaje rugió mientras levantaba al anciano con el camino de Eva y lo azotaba a través de la habitación. Estoy en ello. Gritó el Sanin, y se movió al lado de Inata sin dudarlo, poniendo una mano verde brillante donde el sembón la había golpeado. Quédate quieto, le pidió. Tengo la intención de hacerlo, respondió Inata con voz acerada, cerrando los ojos. Otro anciano, esta vez una anciana llamada Imiko Yuga, se levantó con calma y adoptó una postura de puño suave. Ocho trigramas. Epalm. Empujó su mano derecha hacia adelante y los ojos de Tsunade se abrieron como platos. Se movió para tomar a Inata en sus brazos y esquivarla, pero sabía que no tendría tiempo. Rasoumon. La ráfaga de viento golpeó una creciente pared de madera frente a Tsunade con una fuerza tremenda, agrietándola pero por lo demás dispersándose sin causar daño. Nahuaki miró por encima del hombro sin quitar las manos de la parte posterior de la pared de madera, sonriendo a su hermana. No te preocupes, Tsunade Neesan, yo tengo esto. N. Nahuaki, respiró Tsunade, y volvió su atención a Inata. Es, es orgánico, reptiliano, veneno de serpiente, decidió. Ahora estoy devolviendo el veneno a través de tu torrente sanguíneo hasta la herida. ¿Cómo te sientes? No hay dolor y no me siento mal, respondió Inata mientras la piel alrededor de sus ojos adquiría un tono azul eléctrico tenue y líneas del mismo color se extendían desde los lados de sus ojos, desapareciendo en su cabello. La pigmentación era muy sutil, pero estaba ahí. Bien, asintió Tsunade mientras extraía un pequeño rastro de líquido transparente de la minúscula herida del senbon. Lo he sacado todo de tu sistema, señaló. Gracias. Por favor, apártense los dos, Inata abrió los ojos para revelar que brillaban con un brillo blanco azulado. Tsunade y Nahuaki obedecieron, Inata saltó por encima del rasoumon, rompiendo el suelo mientras lo hacía. Mientras tanto, Naruto persiguió a Kouga mientras el hombre mayor mantenía la distancia, lanzando el palms a Naruto, lo que tuvo poco o ningún efecto. El ocaje gruñó antes de de mala gana cambiar su atención de Kouga a Gaara, quien no pudo ayudar ya que no había arena en la mansión y no llevaba a Kuroshi. Gaara, saca a todos de aquí. Si Inata y yo vamos a hacer todo lo posible contra estos tipos, no podemos tener gente inocente interponiéndose en nuestro camino. Entendido, ocaje dono, el kazecaje asintió rápidamente y se dirigió a correr la voz para evacuar el edificio. Los activos ojos Byakugan de Kouga se entrecerraron con interés. Si vamos a aumentar la escala de esta batalla, lo mejor es que empiece a usar todo mi poder para mantener el ritmo, juntó sus manos en el sello RAM, llamando la atención de Naruto una vez más. Pulsando su chakra con un control absolutamente perfecto, respiró hondo y metió sus manos en el sello de el dragón. Jutsu de transformación. Cuando el humo explotó y llenó gran parte del salón, los ojos de Naruto se entrecerraron. ¿Qué demonios? Obtuvo su respuesta cuando una pata rayada de color naranja y negro, casi comparable en tamaño a la de Kurama, salió del humo y lo golpeó. Naruto lo esquivó, con los ojos muy abiertos y disolvió su capa de chakra. Parece que tendré que hacer todo lo posible después de todo. El colosal tigre quedó completamente revelado cuando el humo se desvaneció y arañó a Naruto nuevamente. Esta vez, sin embargo, el o kaze atrapó una de sus afiladas garras negras y la sacó. Antes de que la pata del tigre pudiera siquiera sangrar, su forma se disipó en humo y Kougar reasumió su verdadera forma humana. Sus ojos blancos se abrieron y gruñó sin decir palabra por un momento. ¿Qué clase de poder es ese? Gruñó. Seguramente no es humano, tú eres el nueve colas, ¿no? Él te dio el control de su cuerpo. Perdón por reventar tu burbuja, respondió Naruto con una voz resonante y profunda dentro del casco de hueso en forma de calavera que cubría toda su cabeza, pero sigo siendo yo. Abrí mi sello para liberar al nueve colas hace dos años, de todos modos. El resto del cuerpo de Naruto estaba igualmente cubierto por una capa de armadura hecha enteramente de hueso, que solo se parecía vagamente a una especie de esqueleto. Su capa de la versión 2 generaba una capa de hueso sintetizado con chakra cada vez que manifestaba más de seis colas, y este era el resultado de usar intencionalmente esta habilidad. El cráneo que cubría su cabeza mostraba una sonrisa extendida de dientes afilados que envolvían los lados de su mandíbula como una pesadilla. A través de los agujeros de sus ojos, el legendario Rinnegan brillaba con un tenue resplandor, aunque ahora era naranja en lugar de morado o rojo. Sobre las placas de armadura que cubrían el resto de su cuerpo, había una variedad de diseños formados hacia afuera a partir de los huesos que representaban su esqueleto real, sobre todo la caja torácica y la columna. Además, la capa de chakra todavía tenía una cola, aunque ahora era solo una delgada longitud de vértebra en forma de látigo que se agitaba perezosamente detrás de él. Ahora entiendo por qué te llaman medio demonio en el libro de bingo, señaló Kouga. No te molestes en intentar iniciar una conversación conmigo, respondió Naruto, formando un brazo de chakra negro transparente que se condensó hacia adentro para crear un sable delgado de oso de chakra para que él lo empuñara. No sé por qué intentas detenerme, pero no funcionará. Atacaste a mi esposa y ahora voy a aplastarte. Nuevamente, Naruto avanzó con un viento vacío, pero esta vez fue mucho más rápido. Kouga apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero logró esquivar la espada de Naruto a tiempo para salvar su propia vida. Inata emergió sobre el Rasoumon justo cuando Naruto comenzó este ataque, y ella se movió hacia él con su propio viento vacío, aunque más lento de lo que Naruto podía manejar con su capa de la versión 3. Sin embargo, Inmiko Yuga se interpuso en su camino y atrapó su golpe de puño suave infundido con Senjutsu. Los ojos brillantes de Inata se abrieron con sorpresa. Eso es, fuerza mejorada por los chakras, sí, respondió Inmiko. Honestamente, pequeña, pensaste que eras la única yuga en usar su control de chakra para algo más que un mero taijutsu de puño suave? La anciana empujó a Inata hacia atrás, enviándola a estrellarse contra una mesa al otro lado de la habitación. Sin embargo, admito libremente que has madurado muy bien para ser tan joven. El poder de tu jutsu de liberación de agua te ha ganado una gran cantidad de infamia, lo que a su vez significa que tus enemigos sabrán todo sobre ello. Esa es la consecuencia de un gran poder, tus enemigos aprenden que esperar de ti. Inata salió de los restos de la mesa, se desató el kimono y se despojó de él para preparar su armadura de barrera para su uso. Lo entiendo, respondió en voz baja, levantando su mano derecha mientras formaba un Rasengan en ella. Pero debes darte cuenta de que no todas mis habilidades están enumeradas en el libro de Bingo. El Rasengan adquirió un tono azul intenso y evolucionó hacia su variante Butter Release. Naruto miró por encima del hombro y detuvo su avalancha de movimientos de Kenjutsu, luego retrocedió con un viento vacío para llegar al lado de Inata. Miró brevemente alrededor del pasillo y notó que los cuatro ahora estaban solos. Su sable de hueso se desmoronó en su mano, y formó su propio Rasengan que comenzó a tararear y chirriar mientras se volvía blanco, y cuatro pequeñas hojas curvas surgieron de los lados. Liberación de viento. Rasen Shuriken, llamó mientras se expandía hasta convertirse en un Fouma Shuriken de chakra de viento de tamaño completo. Al mismo tiempo, el agarre de Inata sobre el elemento agua. Rasengan cambió, y dos rayos afilados de energía azul salieron disparados desde la parte superior e inferior de la esfera, que ella sostuvo a su lado como si fuera un bastón o una lanza. Liberación de agua. Rasen Yari. Kouga y Jimiko desactivaron su Byakugan, ya que en este punto los dos Rasengan completos brillaban demasiado con chakra como para que pudieran mirar directamente a Naruto y Inata. Llegaron justo a tiempo, ya que momentos después ambos Jutsu volaban por el aire hacia ellos. El Rasen Shuriken explotó hacia afuera y destrozó absolutamente todo lo que estaba dentro del alcance de su casi infinito poder de corte, mientras que el Rasen Yari simplemente se expandió hacia afuera en una ola de fuerza tan tremenda que la tierra inmediatamente comenzó a temblar a su alrededor. Ambos Jutsu de Rango S destrozaron gran parte de la mansión de Locage mientras hacían su trabajo, y los recién casados esquivaron juntos los pedazos del techo que caían. Cuando los dos Jutsu se extinguieron, Naruto y Inata quedaron solos en las ruinas de la mansión, sin señales de Kouga y Miko. ¿Inata-chan, los ves? Preguntó Naruto. Inata asintió. Se escaparon. Ahora están fuera de Konoha y todavía se están teletransportando más lejos, en dirección al oeste. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sobre todo, hay tres Jutsu en particular que siempre se le enseñan a Genin durante el entrenamiento. El primero, y el menos impresionante de todos, es el Clone Jutsu, un Genjutsu básico que crea copias ilusorias del usuario. Se pueden controlar remotamente o programar con antelación para realizar una determinada acción, aunque nunca tendrá realmente ningún efecto físico. Sin embargo, tiene sus usos. Por ejemplo, un maestro del jutsu puede ordenar a dicho clon que utilice el jutsu de transformación, permitiendo así al usuario crear una ilusión de cualquier ser u objeto que elija. El jutsu de transformación en sí, sin embargo, es mucho más interesante cuando lo usa una persona real. Inicialmente, a los genin se les enseña a usarlo como disfraz, pero dado que los cambios están realmente presentes físicamente, el jutsu también se puede usar como un arma increíblemente versátil. Cuanto mayor sea el control de los chakras del usuario, mayor será el tamaño que podrá tomar. Cuanto más chakra tengan, más tiempo podrán mantener esa transformación. En tercer lugar, y quizás el más infame de todos, está el jutsu de sustitución. Al usarlo, un ninja puede cambiar de lugar a través de un objeto objetivo cercano mediante teletransportación. En efecto, es un ninjutsu espacio temporal que tiene un coste de chakra insignificante. Es utilizado con frecuencia por shinobi de todos los niveles como medio de escape, pero con la aplicación adecuada de doujutsu y control de chakra, se puede llevar más lejos, por ejemplo, usándolo en un kunai lanzado. Kouga Yuga, sin embargo, era el usuario vivo más hábil de estos tres jutsu. Con ellos, podía crear las ilusiones de su elección, solo limitadas por su creatividad. Podría tomar la forma de enormes monstruos del tamaño de Bijuu para atacar directamente a sus enemigos. Podría sustituirlo con aire. Kouga Yuga era uno de los ninjas vivos más viejos del mundo, con 108 años. Con la edad viene la experiencia y con la experiencia viene el poder. A pesar de la fragilidad de su cuerpo y de sus menguantes reservas de chakra, era una fuerza a tener en cuenta. Pero más que eso, fue un sobreviviente. Por eso pudo aparecer más allá de los muros de Konoha en una suave ráfaga de viento, sin aliento pero ileso, con su sobrina y Miko en brazos. Dejó en el suelo a la mujer más joven pero todavía bastante mayor y se detuvo un momento para recuperar el aliento. Reactivando su Byakugan, inspeccionó la aldea ninja de la que había huido con el ceño fruncido. Los combates han cesado, señaló. Nuestros aliados nos están siguiendo sin resistirse a los ninjas de Konoha, y la mayoría de ellos tienen una sólida ventaja. No serán atrapados. Bien. ¿Deberíamos esperarlos? Preguntó y Miko con calma. No, Kouga suspiró con frustración. Es casi seguro que estamos siendo seguidos, probablemente por un equipo de Houni Noambu. Si mantuviera el uso de mi jutsu de sustitución, podríamos estar en la tierra de la hierba de la tierra de las aguas termales en una hora, y estaríamos los pierdo fácilmente, pero no puedo seguir así. Mis reservas ya no son las que solían ser y, para empezar, nunca fueron impresionantes. Entonces supongo que tendremos que seguir moviéndonos normalmente, respondió y Miko, luego activó su propio Byakugan. Ya atraparon a Jinmaru y Mika, eso es una pena, sabíamos que este plan no saldría perfecto, pero era nuestra única opción. Además, de todos nosotros, Jinmaru era el luchador más débil, y Mika no era mucho mejor que él. A los dos nos irá igual de bien. Bien sin ellos. H.M., la anciana se encogió de hombros sin entusiasmo. Supongo que, incluso si ese no fuera el caso, no hay nada que hacer. Han sido capturados y nosotros no. Ella comenzó a caminar hacia el noreste. Propongo que nos dirigimos hacia la tierra de las aguas termales, ya que tiene un clima agradable y cálido y no hay nadie que se oponga a que nos quedemos allí por el momento. No queda nadie allí, salvo algunos carroñeros y bandidos que rebuscan lo que queda de Yu, pensó Kouga en voz alta, entonces, supongo que estoy de acuerdo. Son aguas termales. Me pregunto, y Mika volvió su pálida mirada hacia arriba mientras caminaba, si hubiéramos usado un veneno más fuerte contra ese mocoso, tal vez podríamos haber completado el golpe hoy. Improbable, señaló Kouga. Todavía habría tenido que lidiar con el locaje, y además de eso, solo he desarrollado inmunidad a ese veneno de serpiente en particular, soltó un sembón del sello en el interior de su mejilla derecha y lo sostuvo entre sus dientes. Al final, la elección del veneno fue mía, y creo que tomé una decisión razonable. Anticipamos los intentos de Tsunade de curarla, pero si ese chico con el elemento madera no hubiera intervenido, Tuerpalma habría acabado con ambos. Tsunade y la chica. Supongo, suspiró y Miko. Aún así, me preocupa. Tal vez entré en esto esperando demasiado. Nos hemos acostumbrado a aplastar a todos los que se nos resisten, no es así, Kouga. Incluso después de todos estos años, todavía te niegas a dirigirte a mí con el honorífico adecuado, su tío sacudió la cabeza decepcionado. Tengo 85 años, respondió y Miko con una risa seca. No voy a llamar a nadie o Gisan en el corto plazo. Nuevamente se quedó en silencio por varios momentos. Kouga, esos jutsu que usaron contra nosotros, sabíamos que tenían niveles de poder que coincidían con los que vimos hoy. Es preocupante que tengamos que enfrentarlos a ambos en una batalla abierta ahora, pero todavía no es nada que no podamos manejar. Viejo tonto, creo que ya puedes ver que estoy justificado para tener dudas, respondió y Miko en tono exasperado. Ya estás a mitad de camino sin chakra, y ambos casi morimos en sus manos hoy. De hecho, podría haber logrado igualar a Inata con mi fuerza. No se necesitarían más que unos pocos golpes y ella se habría caído. ¿Pero tú? Ese chico te tenía completamente superado, en todos los sentidos. Lo vi atrapar tu pata de tigre como si nada. Su Rinnegan puede ver a través de tu truco de clonación. Eso solo te deja con tu sustitución y tu puño suave, el último de los cuales otra vez habría sido inútil contra su capa de chakra. No puedes vencerlo. Eso no es del todo cierto, y Miko, respondió Kouga tranquilamente. Es más apropiado decir que no pude vencerlo. Estaba, y todavía estoy, terriblemente fuera de práctica. En realidad, no he llevado a cabo una misión en casi 40 años. Una vez que haya limpiado el óxido de todo esa vez, ese chico será impotente contra mí, el anciano se giró y miró por encima del hombro, notando que y Miko había dejado de caminar a su lado y ahora se estaba quedando atrás con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Y Miko? N nos están persiguiendo. Vienen hacia nosotros a una velocidad increíble. Es. Fue interrumpida cuando la tierra de repente tembló bajo sus pies, casi arrojándola a ella y a Kouga al suelo. Maldita sea. Kouga groñó y activó su Byakugan. ¿Eres tú, Okage, Sama? ¿O has enviado a alguien más para enfrentarnos? La última vez que los vi, respondió Gaara mientras emergía entre los árboles con su wakizashi en la mano, Naruto y Jinata estaban aplastando a un ejército de Yuga liderados por dos de tus compañeros ancianos. Fue bastante unilateral sin nuestra intervención, así que en cambio, te perseguimos. El kazecaje, respiró y Miko. Gaara de la peste negra, au, hombre, Tenten suspiró mientras se revelaba parada al lado de Gaara. Estoy empezando a sentirme realmente celoso de todos esos fantásticos apodos que siguen recibiendo. Medio demonio, diosa del agua, peste negra. Tal vez si finalmente uso miyou, podría arreglar eso. Demonios, podría conseguir un apodo más genial que incluso el tuyo, Gaara. ¿Vas a usarlo contra estos dos? Gaara evaluó al anciano y a la mujer en perfectas posturas de puño suave, luego dio un paso adelante. Entonces aplastemos los juntos, Tenten. No esconderemos nada, ya que no tiene sentido capturar los vivos. HM, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Tenten mientras daba un paso adelante. No sé si llegar tan lejos, pero al menos comencemos. Fuinjutsu. Kekei Kokui. Un sello circular con seis puntos de sellado complejos se iluminó entre los homóplatos de Tenten, brillando de un blanco brillante contra la tela negra como boca de lobo de su traje. Por un momento, esa luz blanca se volvió carmesí con un ligero tono naranja antes de extenderse por toda su armadura de barrera y desvanecerse nuevamente. Entonces, un líquido negro y elegante surgió del sello y envolvió a Tenten por completo, cubriendo incluso sus manos y cabeza. Se condensó y se alisó formando una capa de material sintetizado con chacra sobre ella como una segunda piel, endureciéndose sin dejar de ser flexible. No, murmuró Tenten de mala gana, con su voz y aparentemente su visión libre de la barrera negra metálica que cubría su rostro. Sacó a Soujionou suavemente de su vaina y apuntó con la punta del Hianakouga. No creo que sea el momento adecuado para usar a Umiyou todavía, pero tal vez si puedes resistir a Soujionou, podría cambiar de opinión. Ah, entonó Gaara pensativamente. Sí, supongo que Soujionou debería ser suficiente para estos dos. En ese caso, Mancha, Kurosi. Una considerable inundación de arena negra brotó de la espada acortada de Kurosi y luego fluyó rápidamente hacia Imiko. Imiko retrocedió lejos de la arena, mientras Kouga se arrojó al costado de la hoja naranja brillante que inmediatamente salió disparada por el aire donde había estado su corazón. ¿Qué clase de jutsu es ese? Preguntó Kouga con incredulidad, luego sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que ella ya estaba apuntando a Soujionou hacia él nuevamente. La hoja de luz salió disparada hacia adelante de nuevo, y Kouga juntó sus manos en un sello antes de desaparecer por completo, dejando que la hoja brillante de Soujionou perforara nuevamente solo el aire. Reapareció frente a Tenten y cambió a un nuevo sello manual, explotando en una nueva nube de humo y emergiendo con una katana de apariencia sencilla apretada en ambas manos. Golpeó su arma contra la de ella ferozmente, pero nuevamente sus ojos se abrieron ligeramente cuando ella ni siquiera pudo moverse del impacto. Fue como si su arma hubiera golpeado un muro de piedra. ¿Sorprendido? Tenten no pudo evitar sonreír detrás de Sukeka y Kokuei. Honestamente, yo también. No sacaste esa espada de un sello, y el jutsu que usaste tampoco parecía ser una invocación, entonces, ¿cómo lo hiciste? Empujó su espada hacia adelante con facilidad, arrojando a Kouga hacia atrás a una distancia sólida, pero el anciano aterrizó de pie. Dímelo y te explicaré un poco sobre mi propia ama. Kouga volvió a emitir una nube de humo blanco y dio un paso adelante sin la katana en sus manos. En pocas palabras, me transformé en una versión de mí empuñando una espada. No he usado kenjutsu en mucho tiempo, así que no soy muy bueno en eso estos días, pero quería probar tu fuerza y reflejos para ver si cerca, el combate a distancia era una opción razonable contra ti, con o sin el óxido de estos viejos brazos míos. Tosió levemente. Aparentemente no. Ya te estás debilitando, observó Tenten. Es comprensible que no tengas mucha resistencia a tu edad, pero tengo curiosidad. Si ese es el caso. Si no puedes mantener el ritmo en una pelea estos días, entonces ¿por qué hiciste algo tan estúpido como atacar? ¿Y nada? No saques conclusiones precipitadas, pequeña. Kouga hizo crujir su espalda baja y suspiró brevemente ante el alivio que le dio. Puede que tenga pocas reservas de chakra y resistencia física en mi vejez, pero eso no significa que no pueda igualarte. Simplemente significa que tengo que matarte rápidamente, en lugar de dejar que la pelea se alargue. Mientras tanto, Imiko se encontró alejándose más de la arena de Gaara, mientras que el kazecaje regularmente continuaba abriendo más polvo negro y guiándolo hacia ella. Con su yakugan, vio una enorme ola de arena que ya se acercaba a ella por detrás, curvándose hacia adelante para rodearla por todos lados. Bueno, supongo que no se puede evitar, ocho trigramas girando el cielo. Llamó, y giró una capa giratoria de chakra a su alrededor, atrapando y esparciendo la arena de Gaara. Todavía la rodeaba, pero dentro de la esfera de brillante chakra blanco azulado estaba a salvo. ¿Eh? Kouga activó su yakugan por un momento, en lugar de desperdiciar chakra manteniéndolo activo. Parece que Imiko está teniendo algunos problemas allí, la arena fue repentinamente arrojada hacia todas direcciones por un air palm que Imiko disparó mientras aún giraba dentro de su revolving heaven. Pero solo un poco, Imiko, levantó la voz para captar su atención, ¿qué tal si cambiamos de oponente? Mis talentos se adaptan mejor a luchar contra el cacecaje, y parece que estás teniendo problemas con él. Tal vez te irá bien. Mejor contra esta chica. Supongo que tienes razón, estuvo de acuerdo Imiko, permitiendo que su cielo giratorio se desvaneciera mientras jadeaba. Estaría gastando demasiado chakra si siguiera empujando su arena hacia atrás, entonces, ¿qué te hace pensar que te dejaré luchar contra Tenten? Preguntó Gaara con severidad y arrastró una gran ola de arena hacia ella. Realmente no tienes voz y voto en el asunto, respondió Kouga, y se sustituyó por Imiko para colocarse frente a la arena negra. Transformación. Ah, mucho mejor, suspiró Imiko, evaluando a Tenten con su Yakugan. Esa barrera tuya tiene una corriente adicional de chakra que la atraviesa, paralela al flujo natural de chakra en tu cuerpo. ¿Cuál es el significado de eso, me pregunto? Tenten desapareció y volvió a existir detrás de Imiko con su gian levantado. Llevó a su gian no hacia el hombro de la anciana, pero parpadeó sorprendida cuando Imiko atrapó el arma, apretando la parte plana de la hoja con fuerza entre sus dedos. Ah. Entonces, el chakra aumentó la fuerza y la velocidad. Interesante, no es como las técnicas de movimiento habituales que he visto. En lugar de acelerar tus movimientos con chakra en las piernas, o tal vez teletransportarte a través de varios medios, lo que estás haciendo es mover la barrera junto con tu propio cuerpo a velocidades increíbles y con gran fuerza. Tenten tiró ligeramente de la empuñadura de sou gian no, pero cuando el agarre de la anciana no cedió, lanzó su chakra a través del sello y encendió la hoja de chakra naranja, para quemar la mano de Imiko. El agarre de Imiko flaqueó cuando instintivamente lo soltó por un momento, pero luego lo atrapó y apretó aún más fuerte. Tenten jadeó en shock cuando la hoja se dobló y se partió en dos. Aprovechando la velocidad de su keka y kokukei, agarró la mitad rota de la espada en el aire y se retiró a un rango adecuado para el ninjutsu. Maldita sea, mi espada es, niña, y Imiko se giró y encaró a Tenten con una sonrisa malvada, no será lo último que rompa tuyo. Tenten deslizó ambas mitades de sou gian no nuevamente en su funda, luego sacó a un miyou de su espalda y lo balanceó ligeramente en el aire solo con su mano derecha. Oye, no te adelantes, respondió ella ligeramente con una sonrisa propia. No será mucho problema para mí volver a forjar a sou gian no una vez que termine contigo, pero significa que tengo que dar un paso más. Esta espada, un miyou, está hecha de un metal mucho más fuerte y denso. Sin embargo, lo aligeré con un sello, por lo que es igual de fácil girarlo. ¿Por qué aligerarlo con un sello, si ya tienes fuerza amplificada? Imiko preguntó justamente. ¿Por qué cargarme con una espada más pesada y torpe, incluso si puedo manejarla? Replicó la inventora. Con mis dos espadas, puedo usar mi fuerza y velocidad mejoradas para blandirlas mucho más rápido de lo que un espadachín normal podría blandir una espada normal, a pesar de que un miyou es mucho más grande de lo que debería ser una espada de su estilo. Pero para ser honesto, esa es la menor de tus preocupaciones. Clavó la punta de un miyou en el suelo frente a ella y juntó sus manos en el sello Ram. Kekei Kokukei. Seigen. ¿Restricción? Imiko repitió con curiosidad, luego miró a su alrededor con sus activos ojos blancos, notando las piezas de la barrera negra que habían salido disparadas del cuerpo de Tenten en todas direcciones, expandiéndose alrededor del campo de batalla para formar una barrera de forma irregular que rodeaba a los cuatro combatientes. ¿Cuál es el punto de esto? Fácilmente podría liberarme de esta prisión. Se supone que no debe contenerte, respondió Tenten, liberando a un miyou de la tierra y apuntando a Imiko. Solo está destinado a evitar que queme este bosque. Mientras tanto, Gaara retiró su arena negra de la forma de tigre de Kouga, juntándola fuertemente en una fuente de arena alrededor de sus pies. Así que ella lo está usando después de todo, será mejor que cambie de táctica contra ti, entonces, déjame mostrarte una de las cuatro encarnaciones de Kurosi. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien más que Tenten me empujó a usar una. Pero en cierto modo, supongo que sigue siendo ella después de todo. Cuarta encarnación. Kurojin. Los ojos dorados del colosal tigre se entrecerraron y se inclinó para observar de cerca como la arena de Gaara era arrastrada hacia la espada, aparentemente sellándose nuevamente. Sin embargo, Kouga se congeló momentáneamente cuando se dio cuenta de que Kurosi ahora era mucho más largo de lo que alguna vez había sido el Goakizashi. Has hecho una hoja de arena más larga para tu espada, no veo que lo hace tan impresionante, pero, Gaara blandió su arma y las cuatro extremidades del tigre fueron cortadas limpiamente. Kouga gritó y explotó en humo, que se desvaneció después de un momento para revelar su forma humana y lesa. Esta espada está hecha de la totalidad de la arena de Kurosi, comprimida y afilada hasta obtener un filo absolutamente perfecto. Pesa varios miles de libras y ningún humano podría empuñarla solo con su fuerza física. Usando mi dominio sobre la arena, no solo lo estoy manteniendo unido, sino que también lo estoy sosteniendo. Parece tan simple, admitió Kouga, y aún así fue capaz de atravesar una de mis transformaciones favoritas tan fácilmente, eso no es todo. Los ojos de Kouga se abrieron cuando sintió el frío agarre de la arena negra de Gaara apretando alrededor de sus tobillos. Pude cortar tu forma de tigre porque cada vez que balanceó a Kurojin, una pequeña fracción de la arena sale despedida con una fuerza increíble, pero permanece condensada en algo muy parecido a una espada. Atravesó las extremidades de tu forma de tigre y mantuvo vamos. Ataúd de arena. Justo antes de que Kouga se hubiera puesto a salvo, sus pies fueron aplastados hasta convertirse en pasta por la arena de Gaara. Gritó y cayó hacia adelante, aterrizando sobre sus manos y rodillas mientras seguía aullando. Maldita sea. Transformación. Esta vez, simplemente tomó la forma de una versión ilesa de sí mismo y encendió su chakra nuevamente para sustituirlo con el aire junto a Imiko. La tomó en sus brazos justo antes de que Tenten pudiera liberar a Umillo y desapareció con ella. Maldita sea, Tenten suspiró fuertemente. Uf, yo también estaba a punto de usarlo, ¿crees que deberíamos seguirlos? No, decidió Gaara. Las piernas de Kouga están destruidas desde la mitad de la pantorrilla hacia abajo. Morirá por la pérdida de sangre debido a esa lesión, lo que deja solo a Imiko como una amenaza válida. Los traidores y Uga que aún están activos dentro de Konoha son el asunto más urgente. Deberíamos regresar a la aldea. X. Hay varios edificios emblemáticos en Konoha que se han mantenido en pie desde que se fundó la aldea. Entre ellos se encontraba la finca Okage, que había servido como hogar de cada Okage a lo largo de décadas, desde Asirama Senju hasta, aunque brevemente, Naruto Uzumaki. Gran parte ahora estaba destruida, pero había algunas habitaciones que quedaron total o parcialmente en pie. Aún así, con todo el daño causado incluso a esos, no valía la pena el esfuerzo de salvar la mansión. En cambio, probablemente sería derribada por completo y reconstruida de nuevo. Esta fue la primera vista que tuvo Tsunade Senju cuando el capullo oscuro a su alrededor se abrió, dejando entrar la cálida luz del sol de la tarde. En lugar de huir de la mansión cuando los ancianos y Uga hicieron su movimiento, Nahuaki había decidido que los dos estarían más seguros si inmediatamente erigiera un refugio denso a su alrededor con su elemento madera. Desde el exterior, el refugio parecía un huevo gigante de madera cubierto de una gruesa corteza marrón, que a su vez estaba envuelta en una capa de musgo verde oscuro. Se agrietó en la parte superior y luego se partió completamente en dos para revelar a Nahuaki y Tsunade el aire libre. Tsunade simplemente miró horrorizada lo que estaba viendo. Esto es, todo ha desaparecido por completo, ella dio un paso adelante temblorosamente. Toda la mansión simplemente ha desaparecido, desaparecido. Eh, en realidad no ha desaparecido, corrigió Nahuaki, pateando ligeramente un trozo caído de una de las paredes. Está aquí abajo. Pero ¿dónde están todos? La ex-okage miró a su alrededor rápidamente, buscando aliados y enemigos. ¿Dónde están Naruto y Jinata? Sus ojos se abrieron cuando escuchó el sonido de pasos acercándose a ella por detrás, y giró mientras levantaba los puños en una postura de Taijutsu. Oye, tómatelo con calma, Naruto levantó las manos de manera encantadora. Solo soy yo. ¿Cómo podemos estar seguros? Preguntó Nahuaki. ¿Podrías estar disfrazado? Sí, supongo que podría, admitió el ocaje, pero un jutsu de transformación no puede hacer esto. Sacó su espada, después de haberla recuperado después de la batalla, y se abrió la palma izquierda. Nahuaki hizo una mueca visiblemente, pero observó como la herida sanaba. Eso realmente no era necesario, Naruto. Tsunade se cruzó de brazos. Lo habría sabido si fuera su niuga disfrazado. Tal vez sea así, pero Nahuaki no lo haría. Es bueno que quisiera que probara mi identidad. Demuestra que está siendo cauteloso. Naruto sacó un poco de sangre de la espada y la envainó nuevamente. Sígueme. La mayoría de Nin que nos están esperando en mi oficina. Cuando comenzó a alejarse, hizo una pausa en su discurso. Todavía apenas puedo creer que ahora sea mi oficina, ¿sabes? Solo ten cuidado de no arruinarlo. Después de todo, resulta que es una historia centenaria, gruñó Tsunade, justo cuando ella y Nahuaki procedían a seguirlo. Dios, ¿qué diablos se suponía que debía hacer? Naruto gimió. Si Ina-chan y yo no hubiéramos sido quienes destrozamos este lugar, Kouga y Jimiko lo habrían hecho por nosotros. Entonces, ¿cuál era el punto de contenerse? Relájate, chico, solo estoy jugando contigo. Lo hecho, hecho está, y no es que no podamos reconstruir. Además, todavía tienes la mansión del clan Uzumaki. Al menos hasta que un ninja de nivel Kage intente matarnos a Miya y Ina-chan allí también, dijo el Okage con expresión inexpresiva. De todos modos, Nahuaki, estás dominando el elemento madera bastante rápido. ¿Qué tan bueno eres con él ahora? He estado leyendo sobre lo que el abuelo podía hacer, y él está muy por delante de mí en estas cosas, pero supongo que es de esperarse, admitió Nahuaki. Él fue el primero Kage, y yo solo soy un Chunin de 14 años. Pero sí, lo estoy dominando. ¿Viste ese enorme muro de madera que hice durante la batalla, verdad? Sí. Salvaste a Ina-chan y Ba-chan, ahora que lo pienso, les salvaste la vida. Ni siquiera sé cómo podría agradecerte por algo así, Nahuaki se encogió de hombros. No lo hice porque quería que alguien me lo agradeciera. De todos modos, ese jutsu que usé se llama Rasoumon, y el muro que hice es solo una réplica de un conjunto de puertas que fueron hechas por un Senju. Hace casi mil años, aparentemente. Los reales son casi indestructibles, y se reparan solos incluso si están dañados. En realidad, están vinculados a un contrato de invocación, pero una vez que sea lo suficientemente bueno con mi elemento madera debería poder convocarlos sin ese contrato. Eso suena bastante útil, reflexionó Naruto. Entonces, ¿qué más puedes hacer? No soy muy bueno atacando con mi elemento madera, pero conozco algunos otros jutsu defensivos. Ya les mostré el jutsu armadura de espina, y el que usé para proteger a Ne-chan y yo era el kunakokon de madera. Ahora mismo estoy tratando de aprender el oubijutsu y la natividad de un mar de árboles. Es un trabajo lento, pero lo lograré. Estoy seguro de que lo harás, estuvo de acuerdo Naruto, luego saltó ligeramente cuando Gaara y Tenten aparecieron ante él en un movimiento borroso. Vacilante, soltó la empuñadura de su espada envainada y permitió que una sonrisa cruzara su rostro. Hola chicos. Veo que todo salió bien. ¿Te fue bien? Tenten suspiró ruidosamente y sacó la mitad de soujionou de la funda que llevaba en la cadera. Esa anciana rompió mi espada y ambos escaparon. Así que no salió perfecto. Naruto se encogió de hombros. Ambos están vivos. Eso significa que todo salió bien. Y solo Imiko escapó, añadió Gaara. Destruiró ambas piernas de Kouga desde la mitad de la pantorrilla hacia abajo. Una vez que se quede sin chakra, su transformación se disipará y morirá por pérdida de sangre. Naruto asintió. Así que hay buenas noticias. Reanudó su caminata hacia la academia donde estaba ubicada su oficina, y Gaara y Tenten lo siguieron junto con Tsunade y Nahuaki. Por otro lado, cerca de un centenar de yugas principales y filiales huyeron con éxito de la aldea hoy. Intentarán apoderarse de Konoha cuando regresen, así que debemos prepararnos. X ya hace menos de una hora. Kouga respiró hondo otra vez y se movió ligeramente donde estaba sentado con las piernas cruzadas, meditando para conservar la menor cantidad de energía posible mientras mantenía la conciencia. Era poco más de medianoche y la mayoría de sus aliados dormían en los escasos refugios que pudieron construir allí. Los leales al verdadero clan y Uga eran menos de cien, pero no muchos. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? Preguntó Imiko en voz baja, donde estaba sentada a su lado. Kashi había olvidado que ella estaba allí junto con un médico ninja, un joven de Branch House que agarraba con fuerza un gran rollo de tela esterilizada. Si tuviera que adivinar, tengo unos cincuenta minutos hasta que me quede sin chakra, respondió Kouga con calma. Kouga-sama, habló la rama y Uga, por favor, abandona la transformación. Tarde o temprano, tus heridas volverán, y es mejor que no las enfrentes mientras estés completamente exhausto. Cuanto antes abandones la transformación, más es probable que sobrevivas. El anciano se rió secamente. Vaya, ambos sabemos que voy a morir esta noche. Mis dos pies fueron aplastados a mitad de la pantorrilla. La pérdida de sangre por esa lesión me matará en cuestión de minutos una vez que regrese a mi forma real. Pero si puedo mantener mi vida incluso por una hora más, podría contribuir de alguna manera a nuestro plan de contraataque. Soy mayor que Iden le haz villaje, ¿sabes? Fascinante. Kouga no se molestó en activar su Byakuga ni en darse la vuelta. Ambas opciones consumirían aún más de su energía menguante y también lo sacarían más de su trance. Imiko y el ninja médico, sin embargo, se dieron vuelta y se pusieron de pie, ya que la voz no era la de un Yuga. En la oscuridad casi total de la noche, el recién llegado dio un paso adelante y continuó con una sonrisa casi audible. ¿Qué determinación, me pregunto, fue Naruto Uzumaki quien te lastimó, entonces? No, habló Kouga. Fue el cacercaje. Ah, el intruso dio un paso adelante de nuevo, y su silueta se volvió apenas visible para Imiko y la rama Yuga. Era un joven que vestía una túnica holgada de color oscuro que llegaba hasta dos tobillos. Su cabello era corto o recogido hacia atrás. Gaara. Siempre ha sido una seria amenaza, incluso cuando era un niño, con él una cola sellado dentro de él y esa arena negra suya. A tu edad, tienes suerte de haber sobrevivido a tal batalla. No lo hice. Estaré muerto dentro de una hora, muchacho. Oh, ¿pero es eso realmente inevitable? Los ojos de Kouga se abrieron de par en par, pero todavía no se movió ni activó su Byakugan. ¿Quién eres? Soy un coleccionista de cosas poderosas, eso es todo. Jutsu, líneas de sangre, armas. Tomo todo lo que puedo encontrar para hacerme más fuerte, no, para completarme. Y estás aquí para un Byakugan. Oh, obviamente no tomaría solo uno. No, eso sería demasiado grosero. Estoy aquí para comprarte los ojos. ¿Y qué podrías tener para ofrecerme a cambio del poder del clan Yuga? Kouga groñó, poco divertido. Juventud renovada y un par de ojos frescos del Byakugan. En la oscuridad, Kouga volvió a cerrar los ojos y respiró suavemente. Seguir. Tengo un asistente aquí conmigo que conoce un kinjutsu llamado reencarnación del cadáver viviente. Él puede realizarlo y transferir tu alma al cuerpo de un Yuga más joven, cuya conciencia sería sellada por la tuya, dejándote en control total. Del cuerpo. Una vez hecho esto, tomaré el Byakugan de tu cuerpo original abandonado y lo usaré como mejor me parezca. Después de varios segundos de pensarlo, Kouga se permitió sonreír. ¿Y cuántas veces tu asistente puede realizar este jutsu? Tantas veces como quieras, aunque por supuesto esperaré un pago impresionante por cada uso. La inmortalidad es un premio bastante valioso, ¿no estás de acuerdo? Transferirás mi alma al cuerpo de un joven Yuga y harás lo mismo con mi sobrina. Inmiko parpadeó. A cambio, tendrás mi Byakugan además de un Kekei Genka y de tu elección de Konoha, una vez que nos hagamos cargo. Tentador, ¿pero por qué debería esperar hasta que tomes el control de Konoha? Solo tráeme una muestra de la sangre del sujeto. Y trata de no matarlo, por supuesto. Una de las kunoichi más poderosas del mundo se preocupa profundamente por su seguridad. Naruto Uzumaki, entonces. ¿Quieres una muestra de su sangre? En realidad, no, respondió el joven. Tener su sangre no me daría un Rinnegan. Quiero una muestra de sangre de Nahuaki Senju. H.M., eso no debería ser demasiado difícil de conseguir. Ciertamente, mucho más fácil de hacer que herir al ocaje y escapar con nuestras propias vidas, reflexionó Inmiko. Muy bien. A cambio del Byakugan y la sangre de ese chico, nos darás a ambos cuerpos nuevos. Por supuesto, antes de que eso suceda necesitaremos saber con quién estamos haciendo un trato. Mi nombre es Kabuto Yakushi, y soy el segundo tocaje, mi asistente aquí era extraoficialmente el primero tocaje, Orochimaru. Hablando de eso, Kabuto se giró y miró por encima del hombro. Danos un poco de luz, Orochimaru. No podemos realizar una operación tan delicada en la oscuridad total, ¿verdad? Muy cierto, ronroneó Orochimaru, mientras los sonidos de madera resonaban suavemente en la oscuridad. Liberación de fuego. Luz de velas. Apareció una bola de luz naranja cálidamente brillante, flotando inocentemente frente a las manos de Orochimaru, que estaban entrelazadas con el sello del tigre y, muy obviamente, hechas de terracota en lugar de carne. La luz también reveló que Kabuto y Orochimaru vestían túnicas negras con un patrón de nubes rojas. Ahora bien, para obtener resultados óptimos, es mejor que elijas exactamente el cuerpo que deseas tomar, en lugar de simplemente usar el candidato más cercano. Si tenemos una hora hasta que Kougashan se quede sin chakra, entonces necesitamos usa esa hora eficientemente. Entendido, respondió Inmiko con una sonrisa algo emocionada. Ya tengo un par de, donantes en mente. Kouga continuó meditando, desconectándose del resto de la conversación y volviendo a caer en trance. Eventualmente, ese trance comenzó a profundizarse hasta convertirse en un sueño real, a pesar de las alarmadas protestas de Kouga en contra de ello. Si se quedaba dormido, su transformación terminaría y sus heridas reaparecerían. Moriría por pérdida de sangre en cuestión de minutos. Pero no puedo evitarlo, estoy tan cansada. No, tengo que permanecer despierto. Cansado. Mantente despierto. Demasiado cansado. Un repentino destello de luz dorada despertó a Kouga y se sentó con un grito ahogado. Se frotó los ojos, cegado momentáneamente por el sol. Todo es tan brillante ahora, así que estoy muerto. Encantador, refunfuñó Kouga sarcásticamente. No estás muerto, oh hisan. Kouga se giró y miró por encima del hombro, sorprendido. Esa voz, y mico. Sus ojos se abrieron cuando la vio. El cuerpo que había tomado era el de una mujer joven que no parecía tener mucho más de 20 años, con una figura pequeña y esbelta. Su cabello era de un tono castaño claro y le caía hasta la mitad de la espalda. La mujer había sido una yuga de la casa principal, a juzgar por su falta de un sello de pájaro enjaulado, y todavía llevaba un kimono blanquecino que indicaba que había estado presente en la boda. Funcionó. ¿No te sientes mucho más poderoso? Ella sonrió. Tengo al menos una docena de veces más chakra que antes y me siento tan vivo. Kouga se levantó temblorosamente y activó su gyakugan para mirarse a sí mismo. Su nuevo cuerpo era el de un yuga de la casa principal de veintitantos años, con cabello negro puntiagudo de unos pocos centímetros de largo peinado hacia atrás. Era de estatura y constitución promedio y también vestía un kimono blanco de la boda. Tienes razón, respiró. Nunca antes me había sentido tan poderoso. Kami, todo este chakra, este hombre era un hounin, y uno poderoso. Con esto, soy invencible. Juntó sus manos en el sello de la serpiente y rugió. Jutsu de transformación. La arboleda a su alrededor se llenó de una nube de humo blanco que se expandía rápidamente.